Hablando de política, el próximo tema se llama He matado al presidente He matado al presidente Estaba sin escolta Y sin primera dama Me paré enfrente de él Le grité las razones de su muerte Usted miente, no conversa No escucha a nadie Usted es un sabio que no sabe nada No me gusta su sonrisa Ni su forma de hablar Si supiera que son miles que lo piensan Igual he tenido Suerte, presidente De encontrarlo en esta plaza decadente Solo abandonado y sin poder Cierre sus malditos ojos Y no vuelva a nacer He matado al presidente Nadie lo vio Nadie fue testigo Solo él y yo Solo el viento a mi favor He vengado el dolor de la gente He tenido suerte, presidente Encontrarlo en esta plaza decadente Solo abandonado y sin poder Cierre sus malditos ojos Y no vuelva a nacer Y no vuelva Salude Salude Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!